hola hola mis reinas hoy vamos a reciclar una caja como éstas de cartón y lo primero que vamos a hacer es cortarle todas las cejas que tiene la parte superior la caja de los cuatro lados vamos a dejarla de esta manera y ahora vamos a usar este molde de silicón para hacer una figura con esta pasta para modelar aquí arriba te voy a dejar un enlace por si no puedes conseguir esta pasta y tú la puedes hacer con ingredientes que tienes en tu casa es muy fácil de hacer con estos moldes la figura simplemente hay que rellenarlo con poquita pasta aplastarlo perfectamente bien con nuestros dedos para que todos los huecos queden cubiertos de la pasta y ahora sí vamos a despegar la poco a poco para que salga la tira completa esta pasta se seca al aire no es necesario ponerla al horno ni nada por el estilo igualmente la que les dejo en la descripción del vídeo ahora vamos a quitar la parte sobrantes como pueden ver aquí lo pueden hacer con un palito de madera en caso de que no tengan un fierrito como el que yo tengo bueno aquí como ven hice tres tiritas o cuatro y vamos a poner pegamento blanco para ir pegando nuestra segura que hicimos antes de que se sequen sobre nuestra caja entonces lo que hay que hacer es ir aplicando el pegamento blanco sobre el cartón para acomodar nuestras piezas en la parte superior de nuestra caja es muy fácil de irlas acomodando si se fijan voy poniéndole el pegamento y poco a poco la figura la voy acomodando en la parte superior aquí agarro otra de las tiras y donde me quedé continuó pegando hasta rodear los cuatro lados con unas tijeras corto el sobrante acomodo bien la pieza y con mis dedos aprieto en la parte final para que se adhiera a la anterior y de esta manera así como lo ven que lo puse un poquito sobrante en la parte superior para que cubra el cartón lo dejamos secar aquí ya se han secado mis piezas y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo con pintura acrílica y con esta esponjita que voy a utilizar en esta ocasión para pintar mi caja yo estoy escogiendo como ven un color gris oscuro primero y también pinto las piezas que hicimos con la pasta para modelar no me interesa cubrirla perfectamente bien pero si tener una capa generosa solamente le voy a dar una capa y también por la parte de abajo como ven no está perfectamente bien pintado ahí se ven unas partes que no están totalmente cubiertas por la pintura pero como les digo vamos a seguir pintando y en esta segunda capa vamos a utilizar un gris un poco más claro como ven y así con unos simples brochazos sin cubrir completamente la base que pusimos oscura voy dándole con la misma esponjita suavemente haciendo prácticamente como unos manchoncitos también en la parte que hicimos con la pasta de esta manera vamos a dejar secar para seguir continuando decorando nuestra caja y en esta tercera capa voy a utilizar este gris todavía más claro o sea que vamos de oscuro a más claro y el mismo procedimiento con la misma esponja voy dándole nada más así ciertos brochazos para que le dé luz porque este es el color más claro que vamos a utilizar y también a nuestras piezas de arriba y así es como va quedando nuestra caja aquí ya está completamente seca nuestra caja vean qué bonitos tonos agarró y con el color más claro voy a resaltar un poco con mi dedo voy a cargar un poco de pintura y vamos a resaltar esas florecitas de las piezas que hicimos con la pasta para modelar para ir resaltando pero que también quede la base oscura abajo súper fácil simplemente es ir deslizando nuestro dedo por la figura para que vaya agarrando esos tonos ahora con color dorado voy a darle también a las flores muy suavemente y ahora también lo vamos a hacer en la caja y utilizando el mismo dedo puedes usar un pincel si quieres esto yo lo hago porque con mi dedo doy tallones un poco más gruesos más delgados voy arrastrando la pintura y la voy difuminando al mismo tiempo se fijan son diferentes tallones que voy dando aquí ya se secó la pintura y ahora voy a agarrar este corazón de papel y utilizar pegamento blanco para seguir decorando nuestra caja aquí le pongo una gotita de agua para diluir un poco mi pegamento porque está muy espeso si el tuyo está muy diluido no es necesario que le agregues agua y ahora voy a poner ese pegamento en nuestra caja para pegar la figura de corazón yo la voy a poner así como ves un poco inclinada y ahora con el mismo pincel voy a tomar pegamento y del centro del papel hacia afuera vamos a ir cubriendo toda la figura para que quede bien adherido a nuestra caja poco a poco suavemente vamos cubriendo toda esa figura de corazón me ayudo del pincel para aquí doblar y continuar con la figura si ustedes quieren la pueden cortar a mi me gusta que se vea completa la figura y no importa porque así también me va a decorar el otro lado de la caja y así es como queda ya cubierto ahora vamos a recortar el corazón que esté en el centro con otra figura de papel para decorar los lados más estrechos de nuestra caja y hacemos el mismo proceso aplicamos primero pegamento en la caja para pegar la figura de corazón de papel y después con el pincel vamos pasándolo por la parte superior de la figura de corazón para que quede bien adherido además de que le da protección a el papel para el otro lado que es más ancho voy a aprovechar la figura que cortamos ya se fijan en el centro no tiene ya el corazón el mismo proceso con el pegamento el pincel despacio vamos pegando la figura y del otro lado estrecho otra figura de corazón voy a aprovechar la flor que traen el mismo recorte de los corazones de papel para ponérselo aquí en esta figura del corazón de los lados más estrechos de la caja y aquí ves ya están secas mis figuras estos son los lados estrechos y este es los lados más anchos ahora con tantita pintura dorada ocre más o menos ese es el tono voy a darle un poco de profundidad y voy a ir con un pincel ayudándome para dibujar la parte del corazón del centro como ves que fue la que recortamos justo el corazón blanco que tenía ahí en el centro de esta figura y también por la parte de afuera es hacerle como un marco y una sombra para que resalte un poco más esas figuras y lo mismo vamos a hacer con los lados con estos corazones de los lados y le da un poco más de profundidad también a nuestra figura aquí ya está terminado con la pintura dorada y vean que hermoso se ve ahora por dentro voy a pintarlo con pintura negra para que no se vea que es de cartón no la voy a pintar por completo simplemente unos 4 o 5 centímetros o más si ustedes quieren pintarla completa o de otro color y ya para terminar vamos a ponerle barniz para proteger todo este trabajo que hicimos de pintura con el papel en fin puedes darle una o dos capas dejando secar entre capa y capa le da un brillo muy bonito y además como les digo para proteger nuestro trabajo y que nos dure y poderla sacudir perfectamente bien aquí ya se secó mi caja vean que linda queda el brillo es precioso no parece caja de cartón para seguirlo decorando voy a utilizar estas piezas de madera que son como unas flores preciosas las voy a poner en el centro de los corazones de la parte más ancha de nuestra caja de esta manera y ahora con estas piezas de madera las voy a pintar en color negro con pintura acrílica para ponerle unas patitas y darle un toque de color a nuestra caja aquí ya se han secado y ahora con silicón líquido las voy a pegar por la parte de abajo y que salgan un poquito para que leen ese toque así como ven aquí en esta imagen y aquí te dejo el resultado final yo espero que te haya gustado que te animes a hacerlo déjame todos tus comentarios y espero que te suscribas si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de los tutoriales que subo cada semana yo te agradezco mucho tu compañía el día de hoy te mando un beso muy grande y muchas bendiciones gracias bye bye y y y y y y y y